El proceso de despertarse no es simplemente el meterte algo dentro. ¿Qué puedo hacer yo si tú ya estás respirando? Despertarse es eso que tú ya conoces, pero que lo has olvidado. Es ese proceso de encontrar lo que una vez tuviste, pero perdiste. Hay gente que lo pierde y se olvidan de ello. Durante toda su vida, para esta gente no significa nada. Nada. Van y dicen, ah, sí, aquello es mejor, esto es más maravilloso. Perdidos en esa feria. Es como ese niño, en que todo tiene un aspecto tan atractivo. Entras en la feria y vas agarrado al dedo de tu madre, porque es algo importante. La madre le mira al niño y le dice, tú quédate cerca, ¿eh? Y le dice, sí, sí, sí. Y vas ahí agarrado al dedo de tu madre o al de tu padre, y no me quiero perder. No, no me quiero perder. Y ahí vamos. Y luego en la feria, ah, fíjate en los globos, o fíjate en los caramelos, o en las atracciones, o en los colores, o en todo esto, mírate en esto, en aquello. Y fíjate, y durante todo ese tiempo, ¿qué está sucediendo? Eso. ¿Y cuándo ocurrió? Hace mucho tiempo. ¿Y por qué no te has dado cuenta de ello? Porque tu atención no estaba allí, tu atención estaba en todo lo demás. ¿Y cuándo lo echaste en falta? ¿Cuándo? Lo echaste en falta cuando dices, ay, mamá, ¿me puedes comprar este globo? Mamá. ¿Dónde estás? Y para muchas personas, quizás sea esa desesperación, para muchas personas llegan al fondo del pozo y dicen, necesito paz en mi vida. La tuviste, ¿te acuerdas? Tenías tantísima paz. Cada mañana, buscando algo, esperando algo. Ayer ya no importaba. Mañana no estaba en tus planes. Hoy lo era todo. Y despertarte, ver el sol, mirar afuera, con unos ojos limpios. Tan simple. Tan simple. Tan inocente. Tan increíble. Y luego, un poquito de esto, un poquito de aquello, y de esto, y de aquello. Poco a poco, esa paz se va. Y todo lo que tú pensaste que te iba a traer alegría, te trae sufrimiento un día. Y cuando ocurre, dices, ay, Dios mío, ¿qué ha ocurrido? Lo único que quiero es paz, lo único que quiero es esa alegría en mi vida. Es lo que yo quiero. Y es cuando la gente dice, ¿qué puedo hacer? Pero incluso en ese momento, ve adentro. Incluso en ese momento, debes saber que toda esa alegría sigue aún ahí. Que toda esa belleza todavía está ahí. Que nunca se fue. Vive esta vida conscientemente, conscientemente. Cada día.